Si tienen ganas pueden ver este programa online en directo a través de la página oficial elgarage.com Tengan en cuenta que no solamente tienen la posibilidad de ver este programa, sino también la programación completa de este canal. Ahora sí, en Paralelo Cero vamos a conocer el Alfa 2800, un cómodo y versátil Sport Cruiser de casi 9 metros de flora. Mirá. Es momento en Paralelo Cero de conocer el Alfa 2800, un cómodo y versátil Sport Cruiser, del cual empezamos conociendo sus principales características. Tiene una eslora de 8.65 metros. La manga es de 2.90 metros. El puntal es de 1.20 metros y cala 45 centímetros. El peso sin motor es de 2.800 kilos. El rango de motorización va de 200 a 300 HP. Capacidad de combustible de 280 litros. Agua potable es de 100 litros. Está habilitada para 8 personas. Tiene un diseño propio con líneas clásicas con proa abierta y buena eslora en flotación. El interior es de grandes dimensiones y muy luminoso. Está desarrollado en dos niveles. Bajando unos escalones y hacia proa se encuentra el camarote. A media eslora se ubica el salón con el puesto de gobierno en la banda de estribor y en la banda opuesta hay una mesa con dos sillones. Se destaca en la embarcación la gran altura que presenta en todo el interior, incluyendo el baño. En el exterior se observa un amplio cockpit donde preferentemente cabe una mesa con cuatro sillas. Ambas bandas están provistas de pasillos para un fácil y seguro acceso a la banda de proa. El equipamiento es muy completo. Veamos. Maracate, heladera, iluminación LED, equipo de audio y VHF. Los opcionales que se pueden agregar son Grupo electrógeno, aire acondicionado frío-calor y termotanque. El rango de motorización va de los 200 a 300 HP, siempre con motores fuera de borda. Esta unidad que estamos probando está equipado con un Suzuki 4 tiempos de 200 HP, de cuatro cilindros en línea y 2.867 centímetros cúbicos. Como ya dijimos, y no es un dato menor, el Alfa 2800 Sport Cruiser tiene un diseño propio del astillero, con un fondo de buena V en proa que reduce su ángulo hacia popa, dándole una buena performance de planeo y a su vez la convierte en una embarcación ágil y veloz. ComunidadNautica.com Sumate, sé parte de este mundo.